Buenas a todos desde Plumerias del Sur. En el anterior vídeo estuvimos hablando un poco sobre las historias de las Plumerias, primeros descubridores, en qué época empezaron a hablarse sobre el tema de las Plumerias, por qué su nombre. Y bueno, en este vídeo os traigo un poco sobre la simbología de ellas, cultura, religión y demás, ¿vale? Espero que os guste. Buenas a todos suscriptores, ¿qué tal estáis? Pues bueno, vamos a empezar diciendo que para conocer más el significado, simbolismo y cultura de estas maravillosas plantas, que son plantas nativas de América del Sur y de las islas del Caribe, ¿vale? Y que diferentes culturas, como culturas americanas modernas también, le han dado a las flores de las Plumerias numerosos significados. Le han dado muchos significados como la conexión con el espíritu y el alma, como fuerza para situaciones difíciles, para afrontarlas. También se utilizan como flores para dar la bienvenida. En el caso, por ejemplo, de los leyes hawaianos, que son los típicos collares que podemos observar en las películas donde se ve temas de Hawái, fiestas hawaianas, que son los collares que se cuelgan. También tiene un significado muy especial, como el del amor entre dos personas. Y sobre todo, el tema de las Plumerias tiene un gran significado en el tema de la inmortalidad y la devoción espiritual a lo largo de la vida. También las culturas maya y azteca las tenían muy presentes y le daban mucha importancia a las flores en sus templos, que se pueden ver, por ejemplo, en diferentes pinturas que se han encontrado a lo largo de la historia. Y como también hemos mencionado anteriormente, hoy en día se utilizan en rituales religiosos, sobre todo en culturas como la hindú, la budista, la balinesa. Y en todas se utiliza como un símbolo de riqueza y perfección. También os quiero comentar que, no estoy haciendo publicidad, pero la nueva película de Disney que ha salido de Raya el último dragón, ¿vale? Que hace referencia a referencias culturales de Indonesia, Tailandia, Camboya, Malasia. Se pueden ver durante la película diversas flores de Plumeria, dándole importancia o simbolismo a temas religiosos o de muerte. O incluso se pueden ver diferentes escenarios de la película, pues, diferentes árboles de Plumeria. Está muy chula, tenéis que verla. Hay algunas creencias populares en China o Vietnam que dicen que los fantasmas y espíritus se quedan en las ramas de las Plumeria, debido a lo que hemos indicado ya de las culturas, el tema de la espiritualidad y las creencias religiosas. Bueno, y para finalizar el vídeo, pues, para mí lo más bonito, lo más bonito es el tema de la cultura o el simbolismo de las Plumeria. Es el tema de que muchos seguidores budistas o hindúes, pues, la consideran como la inmortalidad, la continuación del alma después de la muerte, el tema de las flores y de la planta en sí. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que cada día aprendáis un poquito más de estas preciosas plantas que, por desgracia, no están tan vistas en España. Y, bueno, en el próximo vídeo, pues, me gustaría ya empezar con las Plumerias que tengo en casa y demás y que ya empezarán a despertar por la primavera y empezar a hacer algunos vídeos con ellas, ¿vale? Un saludo.